Recordemos que la coca está prohibida, tanto el cultivo, el acopio, el tránsito de coca, está prohibida por la ley nacional, por lo cual siempre ha habido un vacío legal ahí porque chocamos lo que es legislación con lo que es costumbre. Y en este sentido, a partir de las declaraciones del señor gobernador, hemos intensificado lo que son los controles en comercio, porque tratamos de evitar que se, por lo menos en esta época, que se puedan vender hojas de coca. ¿Ustedes habilitaron como una especie de paseo de venta de coca? ¿Esto quedó cerrado ya? Claro, el tema, nosotros tratamos de ubicar a las personas que vinieron por moto propio a solicitar un espacio, ellos gestionaron su propio espacio y lógicamente nosotros para viabilizar la salida del vendedor de la calle y también propiciar que se trabaje con las medidas de seguridad, es mucho más fácil hacerlo en un predio cerrado. Hemos, si se quiere, habilitado este lugar, pero claro, ante la situación de la fase 1 y ante la situación conocida por todos, en este momento no están trabajando.